Allí es que vamos a arrancarnos con esta primera receta, una sopita poblana. Saludos a Puebla de Los Ángeles. Ahí les va los ingredientes de esta receta. Anótenme en casita. Para esta receta vas a utilizar... Ahí les va. Entonces, dos cucharadas de aceite. Un cuarto de pieza de cebolla picada. Una calabaza grande en cubos. 250 gramos de champiñones fileteados. Una taza de granos de elote. Litro y medio de caldito de pollo. Y además, sal y pimienta al gusto. Sal mi favorita, ¿ah? ¿A poco no? ¿A poco no? Yo te lo juro. Bueno, ahí está. Para esta receta me acompaña mi queridísima Rubí. Sí, sí, sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Es viernes. Gracias a Dios, es viernes. Ya, sí, sí. ¿Lista para las vacaciones? Bueno, pues desde antier. ¿Lista para no subir de peso? Eso siempre. ¿Lista para comer saludablemente? Muy lista para comer saludablemente. Y aparte, ¿sabes qué? Esta sopa me gusta porque le mete mucha verdura. Ajá. Y le da sabores completamente como distintos que al final hacen mucha armonía. Ok. Ay, no, en casita les va a encantar. Es momento de compartir con los hijos. Sí. Este verano. Saludablemente. Cocinar con ellos. Aprovechar las vacaciones, ¿sabes qué? Todo el mundo piensa vacación igual a... Papitas. Exceso. Engordaderas, grasa. Sí. Comida chatarra. Exceso. No. Y nadie piensa en funciona, vacaciones igual a lujo. Así es. Ahora, si tienes un lujo, un gran lujo, es cuidar tu cuerpo. Cuidar tu estado de salud. ¿Viste? Oye, pues voy a poner... A ver, te voy a encargar esto. Vamos a empezar por ahí. Vamos primero a poner la cebollita. Vamos a poner la cebollita en mi Flavor Stone. En su Flavor Stone, color... Rojo. Rojo, rojo. Rojo, rojo, rojo. Ok. Y si quieres... Por supuesto. Este, darle su pasadita. Yo voy a partir esta calabaza. Puse en dos. Qué delicia. Ahorita te la voy a pasar. Una gota de aceite no pusiste. No lo necesitamos. Eso va a tostarito. Mira qué maravilla. Y huele. Ya se está tostando. Ya, inmediatamente, mira. Se calienta rapidísimo. ¿Verdad que sí? Ahí ya se va volando la calabaza. Y estamos cocinando a fuego... A fuego bajo, mira. Fuego medio. Puede usted hacerlo. Oye, qué rico huele. Bueno, eso está rápido, ¿no? Delicioso, ya está. Si quieres pon la calabacita que está junto a ti. Digo, la calabacita, yo sé qué decir la... Ahí te va. Vamos a ir agregando todas las verduras. Ahí ahora vamos a agregar la calabaza. Si quieres ponle el elotito. Vente, 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 acompáñame para acabar de hacer la sopita. Te acompaño. Porque aquí ya está... Mira, ya pusimos la calabaza, ya pusimos el champiñón, pusimos los granitos de elote. Y ya lo único que queda es dejarla hervir. A mí me gusta concentrar un poquito el caldo. Ok. O sea, que quede como un poquito más espeso y bien reducidito, porque eso le da muchísimo aroma, le da muchísimo sabor. Para esto tienes que dejarlo hervir, por lo menos, ¿qué será? Ya que hirvió, dale unos cinco minutitos para que baje tantito el caldo y no lo tapes, para que se evapore bien el caldito. Esta sopita, nada más para recordar, en casita les está brindando proteínas, antioxidantes, fibra, carbohidratos buenos para la salud. Le va a encantar a los niños. Y ahí les va a un tí para los más chiquitos, muélala. ¡Qué rico! Molida queda muy rica.